Caravana de migrantes pide protección a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Tal cual ya les habíamos platicado en días recientes, miembros de la caravana migrante que está programada para salir el próximo 6 de junio, marcharon el día de hoy en la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Tapachulachiapas, esto para pedir protección y medidas cautelares ante la imposibilidad de obtener sus trámites migratorios y poder avanzar a la frontera norte con Estados Unidos, aun cuando yo ya les platiqué que el Instituto Nacional de Migración y el gobierno de México dijeron que les iban a dar visas humanitarias con una duración de un año, sin embargo los migrantes lo que quieren es que se les otorguen de manera inmediata, pues muchos de ellos ya llevan meses en Tapachula sin poder salir rumbo a la frontera con Estados Unidos, diciendo además que en Tapachula no hay oportunidades para ellos, por lo cual deben de salir hacia otros estados de México. Alrededor de 7.000 migrantes son los que amagan en salir en caravana y ante la negativa del Instituto Nacional de Migración por darle las visas de manera inmediata, marcharon el día de hoy en la oficina de la Comisión para obtener un documento de medidas cautelares para que los migrantes que salgan en esta caravana no sean detenidos en su ruta rumbo a los Estados Unidos. Luis García Villagrán, quien lidera esta nueva caravana que está por salir, ha dicho el día de hoy viernes que avanzarán sin temor a las autoridades mexicanas, ya que cuentan con los requisitos para poder avanzar por el país, aunque el gobierno mexicano se niegue a atenderlos. Déjame saber lo que tú piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. ¿Crees que la Guardia Nacional al final va a detener el paso de los migrantes? ¿Qué piensas de esta caravana que se planea que sea masiva? Y además, ¿crees que México tiene la responsabilidad de entregarle sus visas de manera inmediata? Esto además aclarando que no podrán entrar a los Estados Unidos, pues Joe Biden ha endurecido sus medidas migratorias en los últimos meses. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Gracias.